¡Ramstein está en la zona contaminada! ¡Cambio! Calificado como el acto más terrible de la historia. ¡Aquí cuartel de GIGN! ¡Nos están masacrando! ¡Estoy expuesto! ¡Aquí Rammstein! ¡Nos están atacando! Sabemos lo del ataque con gas y estamos enviando unidades de descontaminación. ¡Nada de gas! ¡Nos están atacando fuerzas terrestres rusas! Repita, Rammstein, ¿qué fuerzas rusas? ¡Todo el ejército ruso! ¡Solicito apoyo inmediato! Los testigos informan de tanques rusos que avanzan por los campos elíseos. Esto no ha sido terrorismo. Pretendían en utilizar nuestras defensas contra su invasión. Debemos golpearlos con todo lo que tenemos. Hemos perdido el contacto con la delegación de Hamburgo. Metal 01, aquí Overlord Jefe. Va a ser redirigido a Hamburgo. Tenemos un rescate de máximo nivel. ¿Quién es? El vicepresidente. No 승ático. ¡ w por aquí, nosotros estamos en�ualdboss! Y ahora estamos alrededor del helicóptero. Veamos que es lo que está sucediendo. Aquí.... A ver. Por el momento estamos viendo una cinemática está donde estamos viatrando a tal parte que... Al parecer después del capítulo anterior que me estaban atacando nuestra ciudad donde me encontrábamos Así que vamos a ir a protegerla Acá estoy con mis dos compañeros en este link Ahí van más O sea, tenemos que dar gran apoyo en esto Así que ya cayó uno Ya, de hecho han caído varios No importa, es toda una guerra y hay que ganarla como sea Ahí tengo mi arma por fin Satman Uno de mis colegas es Satman O sea, ya lo había, creo que lo habían jugado con él O sea, como colegas Y ahora otra vez con él O sea, con el Jolene y Satman Vamos con Satman Cuidado, oh, sí, va ¿Por dónde está? Por allá es cierto ¿Eso se puede venir ahí o no? Bueno, volvemos ¿Por dónde? Por acá Ahí está, al que tengo que seguir está bastante rana, ¿eh? ¿Es solo enemigo, no? Sí, al parecer sí, es solo enemigo Vamos con Satman, que se encuentra en esta posición Vamos Enemigos Por allá Hay que abrir paso y hay que llegar a la zona que está En el sector O sea, para allá no hay enemigos Vamos rápidamente Y cargamos Enemigos Ahora están hacia el otro lado Bueno, voy a ganarme detrás de esto Acá hay enemigos Mi carga O sea, esta arma lo he visto mucho Esto es como súper extraño Detrás de la cuestión acá Cuidado, amigo mío Qué terrorífico Enemigos Por allá arriba, al parecer, vi Creo Sí, ahí están Mi vista de águila No fue engañada Veamos Muerto Voy avanzar por esta zona de aquí Por si acaso No No voy a arrejarme tanto Granadita Ya, listo ¿Por dónde? Uno muerto Por esta zona hay que ir ¿O no? Por aquí hay 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 Bueno, me dicen deprisa Así que hay que avanzar Cuidado con esto Enemigos están por allá Vamos Y cae de tonto Vamos Aprovechando ya que están Viendo en filita Ustras Vaya Vaya tirón Que me está pegando Cuidado ¿De dónde me sacan? Menos mal El enemigo Otro enemigo Sí, otro enemigo Ya Vamos Avancemos Eh, cuidado Que estoy mirando Hombre Vamos A ver Allá Perfecto Aquí no puede Lanzar No se avancemos Por acá Ustras Refugio Refugio Mató uno Y me mató El otro A ver ¿Qué dice? La guerra En una ciencia No sé cuánto Me mató Otra persona Ya Bueno Retomamos Donde habíamos quedado O sea Entre comida Donde habíamos quedado Por aquí Había En unos Unos En unos Acá Hagamos Tallerse El vehículo Si podemos No sé 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 Pero no sé No sé Aquí está, otra vez explote ese camión, a ver, era colega, era colega, era colega, partí a guardar, vamos, el soldado enemigo, perdón, sí, ese es el enemigo, ostras chaval, pues no importa, igual matamos, después de haber matado, nos vamos a recueltar un poquito aquí, mientras que mi compañero se me hace guardia, allá otro enemigo, lo que me gusta cuando tú miráis en la mira, es que se pone rojo, sabéis cuál es tu enemigo, cuando conozcáis la mira, ahí sí, la verdad, no pasa nada, cuidado, ya, lanzamos granada, a ver si sale necesario, por allá hay otro, ya, llegó el momento de avanzar, vamos, por acá, no hay nada, cierto, solo el ataque de nosotros, sí, al parecer puede pasar no hay nada, sigamos avanzando de a poco, no hay problema, partida guardada otra vez, y continuamos, venimos por allá, ostras, acá hay una bajada, mejor retrocedo, porque no sé si me van a atacar y me van a destruir, pero mejor voy por más calma, no, esa es mi colega, entonces ya han llegado, que bajemos por acá, ahí está, vamos, 72,5 metros por ahí, acá tengo una zona para multarme, en caso de que me estén agredillando mucho, vamos, uy, julio, ya, oh, qué tonto, ¿por qué lanzas el lanzacohete ahí? ¡Grande! Tengo un lanzacohete y lo lanzo ahí, y sin ninguna otra munición, solamente tengo una, bueno, tendremos que hacerlo todo manual, a dele balanzo, hacia allá hay que avanzar, por acá, esta arma siempre me gusta usar, no sé por qué, pero siempre la encontro acá, y me ha gustado casi siempre en el modo online, un poco hacerlo, uh, cuidado, granada, ya, vamos, es que es como súper rápida y súper fácil de ocupar, si le colocáis un enemigo a esta arma, ahí sí que se vuelve la super arma, vamos, avancemos, enemigo, te voy a agarrar, amigo mío, enemigo, corre, aquí hay que venir, ¿o no?, no, a ver, uh, hay enemigos, enemigos, por aquí, por allá, no tengo ni idea, solamente dice que tengo que venir acá, ¡ah, uh, sí!, ahora sí puedo venir, ¡vamos!, ya tengo la super arma, a despejar el camino, uh, ¿por qué, pero en serio? ¡uh, ataque aéreo! ¡casi!, pues un minuto, dos, dos, ya, vamos allá, ya, le dimos, ahí van otros corriendo, volvemos a avanzar por la misma zona donde habíamos avanzado en delante, vamos a matar a los que están por acá, un heli, ah, no, y dale con dispararle a los amigos, ya no importa, subo, y se han perdido un segundo, y no pasan por arriba de estos pasos, ya, enemigos por allá, bueno, se querían arrancar y al parecer, enemigos por acá, ¿por acá no? ¿por acá sí? es enemigo y no sé, es como que corre súper descuidado, y nosotros estamos en la ida, ¡uh! ¡cuidado! los vehículos pueden estallar y hacerlo disparar, ¡hoy! ¡no puedo disparar! ¡ahí! está quedándola embarrada en esto, Dios mío, Dios mío, ¡vamos! de verdad está quedando, es como que, queda todo el embarracito, va a estallar todo, ahí ha quedado otro, ahí está, parece que el arma se calienta en ciertas ocasiones, y por eso no puedo disparar, ¡oh! no sé, porcoñeros, ya, 2-1 pasa, nosotros somos 2-2 o algo así, ¿por allá? ¡vamos! nos vamos a volar todos, enemigo, nada más por allá, perfecto, todo va bien, todo está súper bien, cuidado, oh no, ahí está, vamos, destruirlo, por acá atrás, por acá atrás, hay ninguno atrás, nos vamos a volar, ostras, chaval, nos caemos, no, 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 avancen nomás, nosotros los vamos a pie, ¿están bien? sí, estamos bien, por supuesto, sí, puedo arreglarmela, ¿por qué no me lanzó cohetes? se supone que tenía mi, mi trayectita, ¿quién tiene? vehículo, cuidado, enemigos, granada, le tengo una de regalo, cuidado, listo, la guerra, uff, casi, 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 pero ahí está bien, vamos, listo, avancemos, ya, hay alguien acá, que queda, uff, uff, este tiene mi arma, ¿y una pregunta? el lanzagüece, ¿quién es una bala o no? a ver, a ver, sí, tenía bala, y ahora ya sé que ya no tiene, es que tenía la duda, porque, solamente, por la duda, sigamos avanzando, y, recargamos esta arma, pero tiene un silenciador, por allá, hay un francotillador, ¿verdad? ya, un francotillador, que raro, debería haberle, quitado, uff, granada, al piso, vamos a ver que la metralleta, puede estar, puede ver que, el francotillador, no sube mucho, pero puede que la sirva, más adelante, ahí se mantiene la metralleta, la metralleta neutralizada, proseguimos, ¿eh? ¿es colega o no? ahora ya no sé, cuál es un amigo, cuál es un enemigo, solamente estoy disparando, a todos los que, y, mate, hay que matarlos a todos, vamos, eeeh, por acá, creo que, ahí se puede avanzar bien, hay que matar, a los que, van corriendo, ahí está, por aquí entramos, hay enemigos por acá, muertos, y a otro, por donde, por donde, acá, hay uno por al lado, donde está, donde está, ahí, ahí, ¿es colega o mío? ya, ya, yo creo que es colega, porque, pero, ¿entiendes? uff, uff, cuido, 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 y bueno, no importa, matemos, le iré en matar, matar, al desplazarlo a todos, mientras que yo me recupero un poquito, ya, ya he recuperado, un poco, y ya estoy levantado, y listo para la batalla, listo, muerto, ¿alguien más? tú, ¿quién más tú? igual, vamos, muerto, y, hay que avanzar un poquito, recargamos, uff, ni el tipo estaba atrás mío, uff, uff, ya no importa, vamos a cobrar venganza, vamos a cobrar toda la venganza, que se atiende, tú, muerto, avanzamos, tú, muerto, tu colega, muerto, y, muerto, vamos, vamos, listo, ya, cobramos nuestra venganza, y ahora es una vez que nos toca avanzar, y matar a nuestros guerreros, se recogió por la ventana, ya viene un enemigo, ahí está el, se debe de respeto, eso es Tom, hay que venir para acá, alguna cosa hay que hacer, por aquí, no, nada, nada, bueno, ahí dice a un compañero que hay que seguir, asistir, uy, otro golpe, lo seguimos, matamos a ese, listo, y por allá vienen bastante enemigos, que vamos a darle, costo de, no, cuidado, mira, mira, estoy de gracia, y me atacan por al lado, no sé, oh, ya, tengo que mirarnos, sobre todo por ese lado, ya, arriba, matamos a ese primero, por allá hay que mirar, bastante bien, ahí había otro costo de hormigas de gracia, ya, hay dos opciones, supongo yo que hay un camino por acá, y el otro por allá, vamos a irnos solos por aquí, en caso de que alguien nos quedara, a ver, a ver, nadie me ataca por encima, avanzamos, avanzamos aquí, eh, eh, para donde va, el juego también para donde, va, enemigo, apá, eh, aliado, ve, ve, difícil de a veces organizar el enemigo en esto, ahí, hay una granada, pero, estoy matando desde aquí, avancemos con cuidado por aquí, el, está muerto de ahí, yo sabía que estaba muerto, matad un poquito a los que están por acá, para que no lo hagan, el cuadrito de darnos la vuelta, y matadme por la espalda, y aprovechamos también de matar por aquí, ah, uh, granada, de vuelta, acá, y como reventó, vamos, por acá, ahí queda otro, volamos el vehículo, por si alguien se está cubriendo atrás, no, avanzamos, llegamos a una zona, buena, 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 ahí estamos, muertos, uff, me dio de lleno la granada, desgraciada, y casi me mata, un enemigo, un, un, tres, no, no, acá no estaba, un, dos, tres, con el cual, listo, todo despejado, despejado, casi, 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 vamos por acá, por donde, por donde, estoy siguiendo a este tipo, a ver, Satman, no están aquí, Overlord, mercancía negativa, repito, no están en el convoy, mercancía negativa, bueno, hay que buscar a un, superdelegado, no sé qué cosa, ya, enemigos serían por arriba, vamos, voy con, voy con la metralleta, uy, ya, entramos, entramos, ya, matamos a este, a ese, uy, casi mató un delegado, y este de donde salió, ostras, chaval, había uno al lado, hay que tener mucho cuidado, interrupción de nuevo, colocamos bomba, entramos nuevamente, sé que, a ese lado, hay enemigo, ese enemigo aliado, ah, y como entré, se mataba en el objetivo, oh, vamos, ah, ya, entramos, por tercera vez, vamos, es al piso, perfecto, matamos a este, que es el que me golpeó, en el primer intento, matamos a ese, y se había que matar al del medio primero, madre mía, cuarto intento, este el cuarto intento, vamos, por fin, ahora si lo vamos a hacer bien, creo, ya, ese cayó al piso, matamos a este, matamos a ese otro, chaval, casi me da el golpe, matamos a esos dos, alguien más, alguien más, no, nadie más, perfecto, esta mentraleta, creo que es mejor que la que yo tenía, no, 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 ya, encontramos el vicepresidente, algo y algo, cumplir con el objetivo principal, y bueno, después de haber cumplido con el objetivo principal, después de haber, hecho cuatro intentos, intentando entrar y matar a los tipos, a los, a los secuestradores, eh, vamos a dejar el video hasta aquí, de verdad espero que lo hayan disfrutado, lo hayan pasado bastante bien, y nos vemos muy pronto, en el próximo gameplay, chau chau, uh, ya, ahí tengo mi arma, por fin, Zazman, uno de mis colegas, es Zazman, o sea, ya lo había, creo que lo habíamos jugado con él, con él, o sea, como colegas, y, y ahora, otra vez con él, o sea, con él y Zazman, vamos con Zazman, cuidado, oh, si va, por dónde está, por allá en Tepo, por allá en Tepo, esto se puede venir, ¿no? por allá en Tepo, por dónde, por, nuestras defensas, contra su invasión, debemos golpearlos, con todo lo que tenemos, hemos perdido el contacto, con la delegación de Hamburgo, Metal 01, aquí Overlord jefe, va a ser redirigido a Hamburgo, tenemos un rescate, de máximo nivel, ¿quién es? el vicepresidente, Seriously Te Gobierno. longtemps de huyане. En nuevo es todo, , acá estamos en watching Wild Boss, y, ahora estamos por lo menos cerca del heuregen helicóptero, veamos qué es lo que está sucediendo. Wall Street, esta en la zona contaminada, cambio. Calificado como el acto más terrible de la historia, Aquí cuartel de G. IGN Nos están masacrando, ¡Estoy expuesto! ¡Aquí Rammstein! ¡Nos están atacando! Sabemos lo del ataque con gas y estamos enviando unidades de descontaminación ¡Nada de gas! ¡Nos están atacando fuerzas terrestres rusas! ¡Repito Rammstein! ¡Qué fuerzas rusas! ¡Todo el ejército ruso! ¡Solicito apoyo inmediato! Los testigos informan de tanques rusos que avanzan por los campos eliseos Esto no ha sido terrorismo, pretendían inutilizar... Aquí... a ver... Por el momento estamos viendo una cinemática donde nosotros estamos viajando a tal parte que... Al parecer después del capítulo anterior que estaban atacando nuestra ciudad donde nos encontrábamos Así que vamos a ir a protegerla Acá estoy con mis dos compañeros en este link Ahí van más O sea, tenemos que dar gran apoyo en esto, así que... Ya cayó uno... Ya, de hecho han caído varios... No importa... Esto es una guerra y hay que ganarla como un torre de acá Ahí está, el que tengo que seguir está bastante allá, a ver... Es solo enemigo, ¿no? Sí, al parecer sí, es solo enemigo Vamos con Zatman que se encuentra en esta posición Vamos con Zatman que se encuentra en esta posición Vamos con Zatman que se encuentra en esta posición Enemigos Enemigos Por allá Hay que abrir paso y hay que llegar a la zona de esta... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!